¿Qué es el canal de Rabo Duro? Para informarles no solo a la provincia, al país, sino al mundo del gran evento deportivo que se llevará a cabo aquí en el sector de Rabo Duro. Es un maratón de atletismo que ahora mismo se va a hacer lo que es la segunda versión del maratón Diego Lora, que fue un gran deportista ido a destiempo de aquí, de esta comunidad. Y con el patrocinio, gracias al consorcio de Banca J.O. Valle, es que vamos a hacer posible y realidad dicho evento. ¿Cuándo inicia el evento? El evento se estará llevando a cabo este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde. Y quería precisarles algo sobre todo. Y es una marcha que va a haber donde los miembros de esta comunidad, a través de pancarta, van a exhibir cierta problemática. Pero reitero de nuevo, a las instituciones con las cuales nosotros no nos hemos podido poner en contacto, que por favor se acerquen a nosotros.